Hola que tal, bienvenido a la plataforma de TechBlue, yo soy Eduardo Díaz Mijares, Director de Entrenamiento. El día de hoy quiero enseñarte como realizar un nudo de forma correcta para poder amarrar el avión en la plataforma. Cada posición en donde se encuentra una aeronave cuenta con tres amarres. Los amarres están dispuestos, uno en el ala derecha, otro en el ala izquierda y uno en la parte de la cola. Cada amarre cuenta con una cuerda de polipropileno, es un material especial que nos va a ayudar con cierta resistencia a que estos nudos especiales que les voy a enseñar a hacer puedan mantener y sujetar de forma correcta la aeronave. Bueno, empezamos tomando la cuerda y de donde viene el ala hacia adentro de la argolla la vamos a pasar por aquí. Vamos a poner un poco de tensión, que esta cuerda no esté floja. Jalamos con las dos manos. Ahí está tensionada, pueden darse cuenta. Sin soltar esta cuerda, voy a tomar esta parte como si quisiera abrazar. Voy a introducir por aquí. El nudo va a quedar aquí un poquito abajo. No pasa nada, pueden subirlo. ¿Se fijan qué fácil es? Y aquí voy a tensionar, un poquito de tensión. Suelto esta parte y vuelvo a agarrar aquí. ¿Para qué? Para que no se afloje este nudo. Voy a volver a pasar exactamente lo mismo por el medio. Jalo un poco la cuerda y cuando está aquí suelto. Jalo para que esta parte pase por el medio de estas dos cuerdas. Y de esa forma se cree un poco de tensión. Ahora, en esta parte voy a hacer exactamente lo mismo. Otro nudo. Paso por adentro, sin soltar el extremo izquierdo. Suelto, vuelvo a agarrar. Paso por el centro, suelto, jalo y aprieto. Es importante que esta parte de la cuerda pase por abajo. Si se fijan, ahí fue incorrecto el nudo. Porque pasó por arriba. ¿Qué tengo que hacer? Poner, quitar un poco de tensión y poner la cuerda un poquitito más abajo. Para que, ahora sí, pase entre estas dos partes de la cuerda. ¿Se fijaron? De esta manera, estos nudos ya no se mueven. Y con este tipo de cuerda, van a mantener el avión sujetado en su posición. Recuerden que también en la cola tenemos un punto de sujeción. Así es que no se les olvide realizar el nudo también en esta parte. De la misma manera que les enseñé. Un nudo primero y después otro acá en la parte de abajo. Se acabó. Al finalizar un vuelo dual con tu instructor, él podrá, por cortesía, ayudar a asegurar el amarre que está dispuesto para el ala de su lado. Sin embargo, tú deberás, antes de abandonar la zona donde está tu aeronave, revisar que los tres amarres, el del ala derecha, ala izquierda y la cola, se encuentren correctamente asegurados. Es importante que siempre realicen este tipo de nudos. Por ejemplo, aquí tenemos un nudo que aparentemente se ve, pues, bastante en buena forma y macizo, quizás, pero, ¿servirá para amarrar y mantener sujetos los aviones? Miren esto. Vean con qué facilidad se corre el nudo. Ya, perdimos tensión en la cueva. Esto puede representar, a lo mejor, un cierto peligro, ya que, pues, la aeronave no va a estar correctamente sujetada y si viene algún viento fuerte o una racha, va a poder, a lo mejor, moverla, puesto que ese viento crea sustentación en las alas. Si nosotros queremos desasegurar este amarre, es muy fácil. Simplemente tenemos que tomar la cuerda, pasarla una y dos veces por el centro y lo mismo con el nudo de arriba. Una y dos veces por el centro. ¿Se fijan? Con esto ya quedó el amarre desasegurado y tengan en consideración que la cuerda se quede en un mismo lugar para que ocupe un área muy pequeña. Bien, el día de hoy aprendiste cómo realizar los nudos correctos para asegurar el amarre en una aeronave. Recuerden, siempre, colocar los tres amarres en su aeronave y de esa forma mantener las operaciones seguras. En Tech Club formamos pilotos profesionales. ¡Suscríbete al canal!